En entrevista a la Coordinadora Municipal de Movimiento Ciudadano en 14, Alejandra Ávila, habló sobre las problemáticas que mantiene el municipio, principalmente en el sector campesino. El campo es un sector muy olvidado y yo creo que en el Partido Movimiento Ciudadano, en coordinación con todo mi equipo, estamos trabajando de la mano para poder enfocarnos en ese tema, en el campo, en que no se quede rezagado el campo. Ávila cuestionó la llegada de los recursos, luego de que suelen obtener grandes ingresos a través del Pueblo Mágico de Real de 14. Somos el único municipio en el altiplano que contamos con un pueblo mágico y entran demasiados recursos y 14 se dividen en dos sectores o en dos partes. Es la zona sierra, la bellísima zona sierra, pero también es la zona bajío del semidesierto que está, como le comentaba ahorita, demasiado olvidado. Y sí entran demasiados recursos, pero no se destinan a esa zona específicamente. Yo creo que nosotros, nuestro principal, va a ser primordial invertirle en el campo y aportar al campo, definitivamente. La dirigente pidió soluciones a la alcaldesa Guadalupe Carrillo. Yo creo que ahorita está por terminar, ya nada más sería que siga trabajando en lo que resta del año, que apoye al campesinado, porque sí, la verdad, te das cuenta al visitar las comunidades que están muy olvidadas, el sector, y pues te das cuenta cuando visitas todas estas comunidades al campesino, pues se le merece un respeto. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.